señor presidente yo no me había anotado viendo que en el listado de oradores no hay ninguno más de los integrantes voy a usar unos minutos para hacer algunas consideraciones que creo yo no se pueden dejar pasar con el tema de la conformación del poder judicial en la República Argentina, debo recordarle a algunos senadores de la mayoría que la mayoría del Senado de la Nación que siempre le dio acuerdo a la designación de los jueces del año 83 hasta la fecha la ha tenido en sus distintas variantes, en sus distintas versiones, el partido justicialista en su momento partido justicialista frente para la victoria frente de todo o como se llamara entonces entiendo yo que la responsabilidad o por lo menos la corresponsabilidad de los integrantes del poder judicial hay que hacerse cargo por otro lado he escuchado a alguna senadora hablar del tema de género en la justicia yo me recuerdo que hace muy poco muy poco tiempo atrás en una sesión cuando se trataba la designación en la Cámara Electoral Nacional no se tuvo en cuenta el tema de género porque la verdad que quien había salido primera en la en el concurso y quien había sido propuesta era la secretaria de la Cámara Nacional Electoral y eso no fue no fue tenido en cuenta hay funcionarios de la justicia que hoy son criticados fuertemente por el por el oficialismo actual sin embargo yo he leído muchas oportunidades cuando había fallos favorables hacia algunos integrantes de su sector político hablar no de esos jueces o de esos fiscales o por ejemplo del actual fiscal que está juzgando la causa de las vacunas que se lo insinúa no digo aprete porque no me gusta la palabra aprete pero que se le insinúa que se jubile resulta que era uno de los funcionarios judiciales que se lo felicitaba cuando en una causa dijo que no había motivo para un enriquecimiento ilícito de un expresidente de la nación entonces yo creo que la verdad que yo venía o vengo con la con la intención de acompañar salvo un pliego y voy a explicar que no porque ha sido abogado de Cristina Kiner o abogado del senador Parrilli sino que porque yo en mi gestión anterior como legislador provincial integré durante muchos años el Consejo de la Magistratura en la provincia de Tierra del Fuego y siempre tuve una línea de conducta que hoy la voy a volver a repetir yo no voy a acompañar el pliego de algunos que abiertamente adhieran a una ideología política sea mía o contraria a la mía para que ingrese al Poder Judicial me parece que el Poder Judicial debe ser independiente en este sentido y no voy a votar la orden del día 745 porque este señor al quien no conozco pero sé que tiene muy buenos antecedentes en su momento adhirió a justicia legítima y creo que eso es una insinuación hacia un sector partidario o hacia un sector político que iría politizando la justicia y no lo comparto por eso no voy a acompañar el resto de todos los acuerdos puestos en consideración los voy a acompañar pero también una última reflexión yo creo que si uno detenidamente escucha a todos quienes hablaron en nombre de la oficialita desde la misma informante hacia adelante la verdad que nos deja muy pocas ganas de acompañar pero bueno en esto hay que tener templanza la verdad que quienes están propuestos y cumplen los requisitos no tienen por qué pagar las consecuencias de algunos senadores que les gusta irse muy rápido de boca y cuestionar algunos temas de la justicia alegremente si tienen dudas presentes la donde hay que presentarla no puede ser que los jueces o los fiscales sean buenos y fallan a favor de los integrantes del sector político del frente de todos y son malos si en algunas causas fallan en contra me parece que esto no es la vara para medir la justicia por estos argumentos es que yo adelanto mi voto negativo en la orden del día 745 y mi acompañamiento del resto de los órdenes del día nada más señor presidente gracias señor senador de los órdenes de los órdenes